Familias sin viviendas y comunidades completamente destruidas e inundadas es lo que ha dejado el paso del huracán ETA por Nicaragua. Es por ello que Cruz Roja Nicaragüense ha destinado apoyo humanitario en las zonas afectadas. Tenemos Prinzapolca principalmente y también tenemos Bilwey. Son dos zonas en las cuales estamos trabajando y hay personal ahí dispuesto. También tenemos en Rivas, en la parte de Ocho Mubo. De manera general, la Cruz Roja Nicaragüense ha hecho su plan global para atender a las personas vulnerables y atenciones inmediatas de necesidades humanitarias. En el caso de Prinzapolca tenemos alrededor de 20 personas ubicadas en la zona de diferentes especialidades, agua y saneamiento, por ejemplo, restablecimiento de contacto familiar, tenemos apoyo psicosocial, personal especialista en primeros auxilios comunitarios, personal de primeros auxilios. Según el organismo, 1.500 familias resultaron afectadas por el huracán ETA en el Caribe Nicaragüense y unas 117 damnificadas en el departamento de Rivas. Han estado realizando diversas acciones para poder hacer posible esta entrega de ayuda humanitaria que en este momento se necesita en esta región. Estaremos también interviniendo en otras zonas que han resultado afectadas. Nuestro plan, ¿verdad? Se va a extender este plan de ayuda humanitaria. Como ustedes verán, pues aquí están ingresando este contingente. Próximamente ya nos estaremos reuniendo con las autoridades de aquí de Prinzapolca para coordinar ya esta entrega, hacer efectiva esta entrega de donación. Estas familias recibieron apoyo psicosocial, ayuda humanitaria y acompañamiento por parte de esta institución. Nos sentimos agradecidos aquí con el apoyo de la Cruz Roja porque nos ha apoyado desde el primer día de la evacuación. Apoyaron a los niños, estuvieron jugando con ellos, pintándoles las caritas, dibujando con ellos. Y gracias a Dios, pues, también recibimos una charla de ellos, de cómo debemos hacer, pues, cada vez que tengamos esta situación. Y gracias también por este paquete alimenticio que nos han brindado. Nos han apoyado en todo. Hoy vinieron al albergue donde estábamos evacuados. Y, bueno, nos apoyaron animando a los niños, pintando caritas, haciendo actividades hasta con nosotros los adultos. Y estamos muy agradecidos con ellos. A estas comunidades han sido enviados especialistas en apoyo psicosocial, brigadas de agua y saneamiento y técnicos especialistas para la atención a desastres. Cruz Roja Nicaragüense hace el llamado a la población a visitar sus centros de acopio y brindar su apoyo. Jessica Chávez, VozTV.